Y una vez más estamos en la sede de ADE, Asociación de Dirigentes de Empresa, con su presidente, el doctor Benito Correnti. Bueno, por estos días en la República Argentina aparentemente el tema que tiene que ver con el campo es un tema general que involucra a todas las entidades, instituciones, fuerzas vivas, entidades intermedias de todo tipo, y es por eso que ADE también ha presentado una exposición, una conferencia, un trabajo de presentación que tiene que ver con el campo y la comunidad. Y bueno, le vamos a preguntar a Correnti un poco de qué se trata, quiénes son los disertantes, y también un poco la decisión de ADE de ser partícipe, aunque más no sea desde el debate, desde la exposición de opiniones, de ideas, de este tema tan general y hasta traumático que ha tenido el país en los últimos 100 días y un poquito más. Así es, Gustavo. La causa de esta charla que se va a dar a la 19.30 en nuestra entidad es precisamente, nosotros integramos conjuntamente con la sociedad rural, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio Exterior, la Bolsa de Comercio, el Centro Comercial y la Asociación de Dirigentes de Empresa, la Mesa de Entidades Productivas, que como consecuencia de las consecuencias que está sufriendo nuestra región con motivo de este conflicto de público conocimiento, planificó una reunión con los legisladores provinciales y nacionales a fin de exponer la situación desde el punto de vista de cada una de las entidades de qué forma impacta esta situación en nuestra región. Como consecuencia de eso, se realizó primero una reunión con diputados y senadores provinciales en nuestra institución, en la Asociación de Dirigentes de Empresas, y el sábado próximo pasado se hizo una reunión en la sociedad rural, donde concurrieron nuestros representantes diputados nacionales en el Congreso de la Nación, y en esa oportunidad la sociedad rural llevó la presentación para los diputados nacionales del trabajo que se va a presentar esta noche en ADE, que es un trabajo de ACREA, que es la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que ha desarrollado un trabajo campo y comunidad, aportes para la comprensión de la realidad del campo argentino, expuesto en esta oportunidad por tres profesionales, tres ingenieros agrónomos, el ingeniero Helio Musurbana, el ingeniero agrónomo Rubén Schorzi, y el ingeniero agrónomo Rodolfo Cachuc. En la sociedad rural, la exposición a los legisladores realmente llevó este tema, esta exposición, que es una magnífica exposición, prácticamente toda la reunión. Casi cuatro horas de reunión con activa participación. Estaba Walter Agosto, que es presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Estaba Gustavo Marconato, Ariel de la Fontana, Ana María Ferraute, y otros legisladores más, que participaron activamente. Y eso nos llevó a nosotros para que se abriera este documento a la comunidad, y lo traemos hoy a estos profesionales que respondieron favorablemente, y le agradecemos públicamente inclusive. Y hemos hecho una importante convocatoria para que la comunidad pueda conocer este documento, que es muy interesante, y que aporta para la comprensión del campo argentino. Y nosotros estamos precisamente en una provincia, y rodeado de otras provincias, donde la producción agrícola y toda la actividad que se genera como consecuencia de esa producción, de esa generación de riqueza, ha posibilitado así un motor de crecimiento y desarrollo de nuestro país en los últimos años, y deseamos que así lo siga siendo. Esto no es otra cosa que, bueno, renovar el compromiso que esta institución ADE tiene, más allá de sus actividades habituales y conocidas, con la realidad argentina, con la actualidad de nuestro país, con una problemática que, de una u otra manera, nos ha afectado a todos. Así es, Gustavo. Precisamente de las seis entidades que conformamos la mesa de entidades productivas, nuestra institución es la única representación de dirigentes de empresas que no tiene actividad gremial empresaria. Las otras tienen específicamente cada una desde su ángulo. En el caso nuestro es desde la participación en el tema educativo, la capacitación de los recursos humanos para las empresas de la ciudad y de la región. Veremos cómo evoluciona todo este tema del campo en los próximos días, particularmente la próxima semana. Pero, ¿están previstas otras charlas sobre este mismo tema o sobre otras cuestiones? Sí, precisamente dentro de dos semanas va a exponer quien fuera subsecretario de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, el ingeniero Aloati, también sobre un tema vinculado al campo, el campo y sus actores, porque nosotros una de las tecnicaturas que tenemos en nuestra institución es de administración de empresas agropecuarias. Así que aprovechando que traemos para nuestros futuros profesionales, a la gente que se está capacitando, que se está formando en nuestra institución, aprovechamos, lo abrimos con motivo de la situación que se está viviendo, donde es muy importante que la ciudadanía conozca la realidad del tema sobre la cual se está hablando y la importancia que tiene este sector en la economía nacional y particularmente en las economías regionales.